Y hablamos ahora del Deportivo Zapriza porque los morados quieren olvidarse de los clásicos y concentrarse en Carmelita y en el equipo del Santos. El cuerpo técnico sacará del rendimiento de esos juegos el equipo para enfrentar a la Liga Deportiva La Jualense. En el Zapriza le piden a los jugadores olvidarse del clásico y el golante herediano, ya que deben triunfar ante todo contra Carmelita. Según el cuerpo técnico, si los jugadores quieren estar frente a los equipos grandes, deben ganarse el puesto ante los Carmelos y el Santos. Pero para poder llegar a jugar contra la Juela y contra Heredia, buscando el objetivo final que es clasificar de líderes, primero tenemos que ganar mañana y no podemos desviar la mente hacia otro partido. Para este viernes los morados prometen un choque intenso frente a un equipo que nunca busca encerrarse en los encuentros. Lo que tenemos de estar acá nosotros, de jugar partidos siempre muy abiertos, de jugar partidos de tú a tú. Es algo de alabar, del caso de Carmelita siempre trata de jugar en todas las canchas que se presenten. El atacante Hansel Arau se entrena con normalidad y estará en la formación titular del Zapriza.